Y que todo el mundo agarre su parejita, vamos a bailar el tema que dice Ya regresamos, buenas noches Oye, que sabor, eh Como dice Ahí está, solideros CDMX Oye, el sabor, como dice A esto por el éxito Carola, Ryan, Lupe, Fanny Que presentes Oye, el sabor esta noche Rico, mami Oye, que bonito aquí Ahí está por el parquecito Como dice el sabor Para mi compadre Alex Macundo Y el chico de mix El amor es con el fin Lo tenemos que bailar Venga mi nenita Te vas a la vida Pa' copa Este es el ritmo de el sabor Ay, que rico este baile ¿Quién toca, quién toca? Bienvenidos todos, bienvenidos todos La vida que no es la que no va Oye, el sabor, como dice ¿Como dice? Dicen Este es el ritmo de la cumbia La cumbia La que me robé de los milines De mi abuelita Allá por el famosísimo El famosísimo Titán 20 de octubre Allá nos vemos Apliación Santa Marta Gerardo de la Llega Descomovesón Manolo Rock'n'Roll Salud Confirmado Hasta para la banda El Arreglo de la Llega Oye, qué sabor de mami Para Nachito Pérez Ahí está el saldón de Nachito Pérez El amor es como el Cristo Tenemos que bailar Esa persona es cubana Cubana, cubana Y el amigo Caminquito Qué sabrosa Qué sabrosa, ¿qué se llama a mí? El Amor de los Sonidos El amigo Rafa Sonido Oye, el sabor de esa noche Para quitarlos el frío Para quitarlos el frío Rico El amor es como el Cristo Tenemos que bailar Venga mi venita Ay, que rosa Esa es la música de ese huevo Ay, qué rico este baile Para asumir los charaneos Es como el charaneo Apresente Este es el ritmo de la cumbia Es la música Esa es el ritmo de la cumbia Échale, échale Y ahora dice Cómo dice Cómo dice Cómo dice